¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, a grandes rasgos ha sido un partido en el que se han impuesto claramente las defensas al ataque Sobre todo la defensa del equipo de Ñete La verdad es que nosotros veníamos con un planteamiento bastante claro De cara a intentar poner muchos problemas a sus anotadores Creo que yo me voy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo en defensa Lo que pasa es que creo que nos ha pasado demasiada factura De cara a luego el ataque No hemos estado lo suficientemente frescos como para jugar a lo que solemos jugar Desbordar bastante en uno contra uno Poder jugar en situaciones claras de bloqueo directo Y bueno, sobre todo nuestros jugadores interiores que llevan bastante peso en ataque Pues tampoco han estado demasiado acertados Yo creo que, no es por buscar excusa por supuesto Pero creo que es posible que nos haya pasado demasiada factura el trabajo que hemos hecho atrás Que ha sido, insisto, bastante bueno Y bueno, y delante es un marcador para nosotros completamente atípico Teniendo en cuenta que estamos, si no voy mal En 82 y medio por partido Por lo tanto Hay que darle algo a Cáceres Porque el planteamiento ha sido Minucioso, perfecto Y nos ha salido a las mismas maravillas ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Problema de los triples? Supongo que no es normal un 7% No, es lo que te he dicho No es normal el 2 de 26% Tampoco es normal el 4 de 15% De Antonio Pantín dentro de la pintura No es normal el 0 de 7% de Iván Me parece que los dos últimos no han tocado el aro Creo que eso tampoco es normal Y bueno, es decir Yo creo que en ataque se han juntado, creo, demasiadas cosas Como para que hayamos tenido un marcador Que a pesar del trabajo que hemos hecho en defensa No nos ha dejado competir del todo Ese más 14 con el que se ha movido Más 14, más 12 que se ha movido el grueso del partido Con un poquito más de acierto Estás en más 2, en más 3 Entonces luego ahí llegas con bastantes posibilidades Porque insisto, el trabajo en defensa Nos llevaba a eso Y luego, claro Yo confío mucho en mi equipo Entonces, el hecho de que en un momento Estemos en bajos números Siempre me hace pensar que en un momento Dos, tres balones al jugador ironeo Van a ir y van a entrar Entonces, movernos en cortas distancias Era un poco lo que queríamos Así que no podíamos dejar que Cáceres se fuera A 75, 80 puntos Por lo tanto, bueno Nos ha salido la mitad del partido ¿Toni Vicente tenía problemas? Bueno, Tony Vicente no ha entrado del todo bien No se ha encontrado cómodo Y luego lo de la segunda parte Ha sido más un tema táctico Simplemente ajustar defensas Y bueno, no ha habido nada especial Simplemente ha sido un tema táctico Y luego lo de la segunda parte No había lesión ¿Y el cambio en Cáceres De que él siguió por Montañana? Quizá ha afectado a la hora de plantear el partido Porque que él siguió Tenía mucho valor Montañana mismo ¿Ha cambiado un poco el planteamiento? Bueno, la verdad es que cuando Nos hemos puesto a trabajar Con el partido de Cáceres Está en movimiento hecho Por lo tanto, en principio En principio no No hemos No solemos mirar a tres semanas vista Normalmente trabajamos durante la semana En tema del scouting Entonces El movimiento estaba hecho Por lo tanto, hemos trabajado ya El partido con Montañana Sí que es distinto Porque condiciona bastante Es decir, tienen mucho Creo Si yo no conozco Cuidado al jugador que ya no está Pero creo que Tienen mucho más peso en pintura Aguanta A nosotros Nos ha perjudicado Creo que tal vez Hubiéramos tenido más facilidad Para jugar Con Kelsey Williams dentro Que no con Montañana Ha sido Ha sido un jugador bastante rocoso Y nos ha dado problemas Yo creo que los porcentajes De Pantín van por ahí